Hey, ¿tú qué onda? Espero que te guste mucho este video Y si eres nuevo, te pido que te suscribas Por favor, recuerda comentar tu parte favorita del video Ahora sí, empecemos A jugar, a jugar, a jugar Hola, soy RoxyK, cucaracha, rociana Hoy voy a estar jugando Murrell Mystery Con mis amiguitos en primera persona Y con Boisha ¡Iniciemos! ¡Todos en primera persona! ¡No estén haciendo grampa! No se junten, no se junten ¡Oiga! ¡A se le mueve la cara! A ver, habla ¡Quítense, quítense! ¡Quítense! ¡Ay, su cara! Ay, ¿por qué se te mueve la cara? Presentemos de nuevo, presentemos de nuevo Hola, bienvenidos a un nuevo video Yo soy RoxyK, cucarachín Y voy, voy ¿Quién está masticando chicle? ¿Quién está masticando chicle? Juro que no lo hice a propósito, ¿eh? ¿Qué? ¡Ay, su cara! ¡Ay, qué miedo! A ver, Sacha, habla Corran, tengo un oso ¡Toma! ¿Qué le pasa? Estoy matando con mi osito Tu cara, habla Sacha ¡Ay, su cara! ¿Te pone serio su cara? Él es el asesino, se nota Sonríe, si eres el asesino ¡Eso es el asesino! Oye, ya, pero ¿quién es, pues? Nadie mata Oye, esta partida está Z, Z Nadie quiere matar Y el asesino está feliz Está feliz porque dejaste tu ley en el video ¿Y si es Mila? Yo creo que es Mila Porque Mila no dice nada El helado Mila, sabemos que eres tú, ¿eh? Hace rato que no dices nada ¡Hola! ¡Ay, es él! ¡Ah, gringo, gringo, gringo! No olvides que das algo Eres mi heroína, Mila Roxy, presenta de nuevo Ya, voy a presentar por tercera vez Y no estés masticando chicle, ¿eh? Hola, soy Cucarachín, Roxy y Ana Y hoy vamos a estar jugando con amiguitos en... ¡Ay, ven! ¡Ay, ya, ya, ya! Que no se burlen Todo el mundo en primera persona Vamos acá, venga, 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 venga A ver, una fila, una fila Sin cuch... ¡Hola! ¡Mío! ¡El gringo! Oye, tú no sabes rodear, ¿verdad? Oye, Roxy, también puedes rodear en... ¿Qué? Solo escuché en... A ver, ¿quién será el gringo de nuevo? Yo voy a mirarlos a cada uno Si mi cabeza vibra es porque es el murder A ver, primero Argo ¡Es él, es él! ¡Es él, es él! Voy a probar con otros, espérate No, no eres A ver, gringo ¿Qué? No, no es ¿Y si es el tocino? ¿Y si es Mila? Porque Mila no dice nada ¿No? ¡Es Alecán! ¡Es Alecán! ¿Por qué el morro no manta? No quiero hacer nada ¡Lárgate, lárgate! ¡Ay, qué miedo! Mira, vas a ver tu cara ¿Cuándo? Después en la pantalla final salga que yo no soy nada ¡Es Alecán! ¡Caíste! ¡Aléjense! ¡Aléjense! ¡Ay, es él! Ya ganamos, se le acabó el tiempo Ya ve que era él Era él ¡Era algo! ¡Yo no le dije! ¡Pucaracha! Hola ¿Cómo que era yo? Es que tu cara me hace desconfiar A ver, guiña un ojo ¡Panda! ¡Puja! Primera persona Hay que votar por... ¡Ay, ay, ay! ¡No! Yo no confío ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Es panda! ¡Ey, yo! ¡What the! ¡Es gringo! ¡Es gringo! ¡Ah! ¡Es gringo! ¡Pelón! Siempre lo matan al gringo Le dejan un chichón Hay que votar por el siguiente mapa ¡Este, este, este! ¡Este, este! Que el Murren no mate Vamos a sacar la máquina Uno por uno Yo los reviso ¡Hagan cola! ¡Sagra, sagra! ¡Váyanse para acá! ¡Váyanse para acá! Que venga primero el tocino Porque me cae bien Yo no quiero ser primero ¡Cállate! ¡Mutate! Yo quiero ser último ¡Mutate! Ya Ya, pasa pues ¿Qué significa eso? ¡Que pase! Ya, pero ¡pah! Ahí está Creo que se ha hecho el Murren ¡Mira, limpiecito! No tiene piejo Siguiente ¡Me toca a mí! ¡Me toca a mí! ¡Analícenme! ¡Ah, ya! Sí pagó los impuestos Siguiente ¡Uh! No, eh No, es Mila, es Mila Es Mila, es Mila ¡Es Mila, es Mila! ¡Error! ¡No! ¡Pasa de nuevo! Entra nueva, entra Entra nueva ¡Quítate, gringo! ¡No te toca! Ah, es inocente Ya, siguiente Sigue, gringo Sigue, gringo Es algo Siguiente No, me quiero entrar ¡Es algo! Hazle por la sociedad Prepárense para correr Prepárense para correr Yo me voy, yo me voy ¿Qué? Roxy, métete, Roxy, métete Ah, me toca, me toca No creo que sea ella Ay, Dios mío Tengo miedo ¿Qué? ¡Inocente, muere! ¿Qué? 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 Que pase el gringo primero Solo suena cuando tienes cuchillo o un arma Ay, ay, ay Argo Espera, voy a pasar comecito Ay, sí, ¿quién te cree? Pásame ¡Uy! ¡Corra! Hay que hacer un plan Plan, plan, plan Amigo Cállate, oye Juro por mi gata De que yo no soy Argo, cállate Yo creo que eres tú de nuevo Mientras tanto En otro lado de la casa Sí, culpable Eso me da mucho miedo Sospecho de Alegan Lo siento Ay, ¿qué fue acá? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¡Ayuda! ¡Es Argo! ¡Es Argo! Oye, ¿por qué ustedes se mataron, la verdad? Gracias a ustedes gané, ¿sabían? ¿La planta se parece a ti, Mila? ¿Qué? La majeta, dirás A ver, mansión, mansión, mansión Esta es mi mansión Mi tienda Gucci Mi tienda Gucci Vamos, hay que hacerte Cállense, los escuché Nada de ti Tu cuello Mi cuello de detector Mi cuello de detector Me está diciendo algo ¡Ay! ¡Basta! Me asuntan ¡Basta! No se vale Focus, ¿ah? Tú me andas siguiendo Y yo te voy a demandar Deja de seguirme, pues Deja de seguirme Pero yo no te estoy Pero... ¡Ay, ay! No eres tú, no eres tú Amiguis, amiguis Es gringo ¡No, mami! No grabé pelón ¿Qué pasó? ¿Quién es el murder ¿Y quién es el sheriff? Ahora vamos como el viejo este Dense la espalda Una aquí Y la otra acá ¡Ah! Nosotros para estar salvos Vamos a estar aquí en la ventana, ¿ok? Hay que silbar, pues Como el viejo este Claro, claro Ustedes silban Ya, avisen Silben, silben Eres un banco ¡Métanlo en la refri! ¡Rápido! Chicos, chicos Se me ocurrió un juego ¿Qué pasó? ¿Qué agregó el juego? ¡Júntense! ¡Júntense! El atesino tiene que hacerle reír ¡Júntense! ¡Argobo! Tiene que hacerle reír Y el que se ríe pierde No vale mutearse No vale mutearse No chistes ella ¿Pudín? ¿Patas? ¡Ay! Dios mío Pero Pobrecito Mila también, ¿eh? No, no, es que no la escuché a ella A mí se rió Raxerita ¿Qué? ¡No! Yo me reí del tocino Ya caí, sí ¡Me estoy aguantando la risa horrible! El Pepe Ya, déjate matar Voy a buscar un chiste por internet Chistes en internet Los 10 mejores chistes de internet A ver, el chiste número 1 ¿Cuál es el café más peligroso del mundo? El expreso ¿Por qué? ¿Cómo te vas a reír por eso? Bueno, ya, me queda poco tiempo Gracias, vuelvan a mi show el próximo mes Z, Z, con todo respeto Míder se quedó con todo el chiste Y dijo el expreso Y Raxi dijo ¿Por qué? ¿Qué? Es que no entendí No, 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 no Gracias por ver el video.